La candidata a la presidencia Marina Silva fue deputada estadual y senadora en dos periodos. Fue ministra del medio ambiente en el primer gobierno de Lula da Silva. En el 2010 y 2014 postuló a la presidencia, pero no alcanzó a llegar a la segunda vuelta en ninguna de las dos elecciones. En su tercer intento lo hace por el partido que ella fundó, denominado Red Sustentabilidad. Esta ya es la tercera vez que se sale candidata a la presidencia de Brasil. ¿Qué diferencia hay de los dos años anteriores? Por lo menos de las dos candidaturas anteriores. La gran diferencia ahora es que tenemos una crisis sin precedentes, una crisis política, una crisis económica, social, una crisis de valores. En el 2010 y 2014 no teníamos todos los problemas que hoy tenemos, también revelados en relación al grave caso de corrupción. Nunca fue tan necesario alguien que se contraponga a esas estructuras que contaminan la mayor parte de los partidos políticos brasileños, PT, PMDB, PSDB. Los grandes partidos están todos contaminados de izquierda, derecha y de centro. Yo sé que hay siempre una cuestión que los brasileños viven una discusión eterna sobre izquierda, derecha, quien es de un lado, quien es del otro. ¿En qué posición se queda usted? Y para hacerlo más fácil, antes que me diga que es una discusión antigua, ¿usted es a favor de un estadio más grande, un estado más chico o un estado que va a donde hay necesidad? Primero, esa polarización de izquierda a derecha, en realidad en Brasil, se tornó completamente sin sentido, porque la llamada izquierda se unió con lo que había de peor de la derecha. Y la dicha izquierda cometió los mismos errores, inclusive relacionados a la corrupción, que antes denunciaba cuando eran practicados por la derecha. Cuando usted se refiera a esa idea de estado máximo o de estado mínimo, yo diría que tenemos que trabajar con la idea de estado necesario. Un estado que atienda las necesidades de la población en salud, educación, seguridad pública, que atienda la inclusión productiva de políticas sociales para las poblaciones que viven en situación de fragilidad. Esto la iniciativa privada no tiene cómo hacerlo. No tiene cómo sustituir al estado. Pero nosotros podríamos hacer sociedades con la iniciativa privada. Y la dicha izquierda hizo estas sociedades. Incluso aquellos que se auto-intitulan de izquierda destinaron solamente el 0.5% del PIB para programas sociales, para personas en situaciones de vulnerabilidad. Pero para los ricos fue destinado el 5% del PIB. ¿Usted considera el Partido de los Trabajadores, por ejemplo, de izquierda? El Partido de los Trabajadores se intitula un partido de izquierda, pero es un partido socialdemócrata, así como el PSDB es un partido socialdemócrata, con la participación de una parte significativa de la intelectualidad y de los movimientos populares tradicionales. El PSDB es un partido socialdemócrata que cuenta con una parte de la intelectualidad y de los movimientos y de los sectores ligados al empresariado. Esa es la diferencia. Uno tiene una base empresarial y el otro una base popular. Pero ambos son partidos socialdemócratas. Cualquier persona que estudia los partidos de izquierda, los partidos machistas, feministas clásicos, saben que es un partido socialdemócrata. Cuando pertenecí al Partido de los Trabajadores, siempre supe que era un partido de la socialdemocracia en su esencia, aun cuando tenga un campo popular muy fuerte. Y al comienzo vendiese esa expectativa para la sociedad de que sería un partido, digamos, de izquierda, pero en su esencia no lo es. ¿Es motivo de vergüenza haber pertenecido al Partido de los Trabajadores? Yo no soy del tipo que reescribe la historia. Creo incluso que uno de los problemas de la izquierda es querer borrar el pasado y reescribir la historia. Yo creo que cuando se tiene una postura democrática, la respeto, incluso el proceso histórico, pero no es necesario reescribir la historia. El Partido de los Trabajadores tuvo una importancia significativa en la década de los 80, en la década de los 90 y hasta el primer covivierno de Lula. Después se perdió en un proyecto de poder, de poder por el poder. Se transformó en eso que tanto criticaba. No tengo por qué tener vergüenza de mi pasado. Obviamente que no tengo por qué continuar defendiendo un presente que hoy está más que revelado, que entró en un proceso de estagnación, que perdió completamente los principios. Los errores éticos, como el caso gravísimo de corrupción en la Petrobras, en los fondos de pensión, en Belomonte, en el Banco de Brasil, en la Caja Económica, en el BNES, en relación a la cuestión política, se juntó con aquellos que tanto criticaba. El Partido de los Trabajadores se juntó con Sarne, con Renan Caleiros, con Color, se juntó hasta con Malú. Todos ellos eran figuras de la derecha, de los más atrasados y conservadores. Entonces, no podemos creer en ese discurso ni ir por ahí. Yo defiendo que nosotros podamos hacer nueva síntesis. Nueva síntesis si se es capaz de tomar lo que hay de mejor del humanismo socialista, de la tradición de los verdes, tomar lo que hay incluso de la lucha del buen vivir o de las ideales de la revolución francesa. El mundo está en una crisis civilizatoria, una crisis económica, social, ambiental y de valores. Y esos conceptos ya no caben en la compleja realidad. Hoy es necesario que tengamos humildad para entender que no tenemos todas las respuestas. Debemos tener la humildad de saber que la verdad no pertenece a ninguno de nosotros, pero que debe de ser construida entre todos. Tenemos la humildad de saber que personas buenas existen en todos los lugares y de que nosotros no tenemos el monopolio de las banderas. Las banderas son de los hombres y mujeres de bien. La bandera de la defensa del medio ambiente, de los derechos humanos, de la justicia social. Esa es una bandera de quien tiene un compromiso con la vida, de quien tiene el compromiso con respeto. ¿Usted considera Temer la continuación de Dilma Rousseff o son cosas distintas? ¿Hay que separarlos o no? Bien, los retrocesos comenzaron con ellos dos juntos y ahora están siendo profundizados con los dos separadamente. Quien eligió a Temer fue Dilma, él era el vice de ella. No existe elección de vicepresidente, yo nunca los vi criticándose antes. Estaban siempre unidos y todos los errores que fueron cometidos hasta el impeachment fue cometido por ambos. Nuestra economía hasta ayer era una economía de pleno empleo. Hasta ayer éramos la octava economía del mundo. Ahora tenemos a 12 millones de desempleados y no somos más la octava economía del mundo. Eso no ocurrió ahora, viene ocurriendo desde el 2008, cuando no se tomaron las medidas correctas a tiempo. ¿Fueron las medidas que no fueron tomadas o fue China que no siguió su paso de crecimiento? Medidas que no fueron tomadas adecuadamente. Nuestros problemas no fueron solamente externos. Porque los gobiernos, cuando las cosas van bien, dicen que la responsabilidad es de ellos. Pero cuando algo sale errado, dicen que la responsabilidad es de alguien. El gobierno brasileño tomó medidas necesarias en la crisis del 2008. Solamente que por popularismo no supo parar en el momento correcto. Y continúa haciendo los movimientos de mercado interno, lo que nos llevó a esas crisis controlando la inflación. Con un control de precios administrado sin sin mencionar la terrible corrupción. Y aún con una postura de cambiar las bases del plan real. Nosotros teníamos hasta ayer un país que tenía el control de las cuentas públicas. Hoy estamos viviendo una situación de descontrol. Y eso es fruto del gobierno de Dilma y Telme. ¿Cómo ve esa situación emblemática de tener al expresidente preso por corrupción? Es algo dramático y triste. Por otro lado, por la cantidad de empresarios que ya fueron presos. Y hasta algunos políticos que ya fueron desaforados. Y otros que están escondidos en el foro privilegiado. Incluso el propio presidente Temer. Es algo que la sociedad debe observar como un avance de la democracia. Es lamentable, porque no gustaríamos que esto hubiese ocurrido. Yo digo eso con pensar. Pero no podemos hacer vista gruesa para la realidad. La justicia no puede tener dos pesos, dos medidas. Una medida y un peso para los pobres y para los que no tienen foro privilegiado. O para los que no tienen poder económico. O para los que no tienen poder político. La justicia tiene que tener un peso, una medida. Si erró y el crimen fue cometido, sea grande o pequeño, que se aplique la justicia. Cuando gran parte de la población dice que votaría en él. Y me parece que o el mensaje de que es víctima funciona. O que aunque ha cometido el error, yo sigo apoyando a él. Yo creo que aún es muy temprano para que nosotros cristalicemos esas intenciones. Hasta el 7 de octubre tendremos un debate. Y espero que sea un debate en el que las cosas puedan ser aclaradas. Esa va a ser una elección en la que tendremos la verdad. La verdad no porque está siendo denunciada por este o por aquel candidato adversario más. Porque ellas están en los autos. Está en justicia y tal vez nosotros tengamos la posibilidad de refundar la república. Porque todo eso que ocurrió es por falta de republicanismo. Países en que los políticos tienen demasiado poder. Y porque tal vez la república tenga poder de menos. En la república los políticos tienen poco poder. No deben tener poder para no perjudicar ni favorecer. Es solo aquel que está a servicio de la ley. Y es en eso que quiero insistir en las elecciones. Además, quiero debatir en iniciativas que sean buenas para la sociedad. No que puede perjudicar la democracia, impidiendo la alternancia en el poder. En una democracia hay alternancia en el poder. Y lo que se tiene que hacer para asegurar las conquistas de diferentes gobiernos y de diferentes partidos es transformar las conquistas en derecho. Lamentablemente aquí, en Brasil, esas personas individualizan, partidizan las conquistas para que la población quede dependiente de aquel partido, de aquellos líderes, en una democracia, en un gobierno republicano. Eso es bueno. Usted transforma en derecho para que independiente del partido, independiente del líder, esas políticas puedan ser mantenidas. Por eso que yo digo, en el caso de ganar, voy a mantener esas conquistas, voy a corregir los errores, voy a encarar nuevos desafíos, incluso el desafío de la sustentabilidad, de una gobernación que no sea con base en el pragmatismo de la compra de votos, y sí en función del convencimiento con base a un programa. Usted casi consiguió todo eso en las elecciones pasadas. ¿Cómo se sentió salir de una posición de superdestaque, casi llegando ahí, y en muchos casos ya le llamaban de presidenta y no logró? ¿Cómo se sentió usted? Bien, un demócrata se somete a la voluntad soberana del pueblo. En aquel momento yo sabía que había algo muy equivocado, y el abagato mostró que hubo fraude electoral. El abuso del poder económico con millones y millones robados de la Petrobras. No fue golpe. Fue un fraude. Digo, el impeachment no fue golpe. No fue golpe. Quien estaba a la cabeza de la sección donde se votó el impeachment era el presidente de la Suprema Corte. Hubo, sí, crimen de responsabilidad, que fue cometido por la presidenta Dilma. Ella fue depuesta en función de ese crimen y de responsabilidad con relación al equilibrio fiscal. No fue golpe. Nosotros somos una democracia, y por lo tanto, no fue golpe. Como no fue golpe cuando depusieron a Collor, los que ahora dicen que fue golpe, ¿por qué no dicen que también fue golpe en aquella época? No podemos tener dos pesos y dos medidas. El proceso de impeachment, por segunda vez, fue traumático, pero fue una decisión que está dentro de la Constitución, que está de acuerdo con las leyes, incluso con la participación de la Suprema Corte y de los propios partidos, que formaban parte del bloqueo, se suspensión de la presidente Dilma. Somos una democracia con sus fragilidades, con nuestros problemas. Hay una intratativa de los políticos de tratar de cambiar los hechos de la justicia, porque antes se decía en la época del mensalado que la justicia estaba queriendo hacer política, y me parece que ahora es revés. Esas acusaciones continúan. Todos los partidos están siendo investigados por el lavagato. Tienen sus líderes investigados. Los acusan los que están haciendo el trabajo correcto de investigar y de punir, como si estuviese haciendo algo de naturaleza política. Y los políticos reaccionaron a eso, presentando leyes para inhibir e intimidar el trabajo de la justicia. Fue presentado un proyecto de ley para administrar la Caja 2. Caja 2 es crimen en Brasil, es decir, el dinero que se ha usado en la campaña, pero no es declarado. Hubo un intento de aprobar un proyecto de ley para combatir el abuso de autoridad, pero en realidad es para intimidar a los jueces, el Ministerio Público, la Policía Federal. Es un proyecto de ley que también fue presentado para hacer con que se tenga, digámoslo así, una flexibilización de la legislación en términos de todos los reglamentos que hoy están siendo cumplidos. Fue la ley de amnistía de la Caja 2, la ley del abuso de la autoridad, que fue presentado con el Congreso Nacional. Esos son intentos para frenar el trabajo de la justicia. Una de las cosas que se habla mucho en la cuestión de la justicia social es la posibilidad de que todos tienen derecho a la salud. Y Brasil consiguió garantizar en la Constitución de 88 el Sistema Único de Salud, que es muy alabado en todo el mundo, son pocos los países que tiene, es siempre una luta constante de la izquierda, pero hay muchos problemas. Y es obvio porque es un país grande, salud gratis para todos no es fácil. ¿Cómo maneja usted ese tema? Primero, implementar y perfeccionar el Sistema Único de Salud. El Sistema Único de Salud es una conquista de la sociedad brasileña, que de cierta forma es admirado y respetado por varios países del mundo. Infelizmente no fue implementado de forma correcta, y hoy nosotros no lo tenemos funcionando bien. Ni el Sistema Único de Salud, ni la salud privada, que también está bordeando el colapso. Para tener una atención de salud correcta, es necesario que usted tenga un sistema que funcione de forma integrada para la atención básica de salud de la familia de baja complejidad. Que las personas puedan ser atendidas en el momento que más lo necesita. Que no se demoren meses para hacer un examen. Que se tenga una actitud de prevenir las enfermedades y hasta proveer una vida saludable. Necesitamos crear una nueva cultura de salud pública. Hasta tenemos algunos recursos que son destinados para la salud, pero que tienen una gran ineficiencia en su aplicación. Hay también una ineficiencia enorme en la aplicación de estos recursos. Y hay también un déficit muy grande desde el punto de vista de una gestión que sea más participativa por parte de la sociedad. Usted habló ligeramente sobre China, Sudáfrica, India. Eso nos lleva a hablar de BRICS. Fueron varias las reuniones, la creación de una moneda, la creación de un banco. ¿En qué estatus está esa situación y cómo manejaría usted esa relación de los BRICS? Tenemos que profundizar esa relación entre las economías emergentes, entre países en desarrollo y buscar un nuevo principio de liderazgo. Los países ricos, ya sea del G7 como del G20, tienen la hegemonía del siglo XX. Nosotros necesitamos crear una nueva solidaridad, una nueva cooperación, un nuevo liderazgo del siglo XXI. Que debe estar preocupado con la prosperidad, de mejorar la calidad de vida de las personas, y no en acumular y concentrar más riquezas. Debe estar preocupada en proteger el medio ambiente. Debe estar preocupada en producir el conocimiento, innovaciones tecnológicas, para que nosotros podamos hacer frente a la crisis que estamos viviendo. Una crisis ambiental sin precedentes. Si nosotros fuésemos a copiar el modelo del desarrollo de los países ricos, que son responsables por el 80% de las emisiones del CO2, estaremos en la contramano de lo que debe ser nuestra contribución. Nosotros tenemos que ser económicamente prósperos, socialmente justos, pero también ambientalmente sustentables, culturalmente diversos y políticamente democráticos. ¿Qué medida más clara tomaría usted en la cuestión de la economía? Porque muchos dicen sobre la devaluación de la moneda. ¿Haría usted eso? ¿Qué medidas tomaría? Nosotros estamos ya por una acción endógena de la propia economía, saliendo de un periodo de recesión, y después de tres años tenemos un crecimiento de un 1%, pero eso aún es una recuperación cíclica. Nuestra economía precisa ser sustentable a partir de inversiones que puedan aumentar el empleo, que puedan elevar nuestra capacidad productiva. Lo que nosotros necesitamos es mantener el pilar del plan real, que era el cambio fluctuante, tener equilibradas las cuentas públicas y las metas de inflación. Es eso lo que va a hacer con que nosotros consigamos mantener nuestra economía saludable y tengamos credibilidad para que las inversiones vengan a Brasil. Las personas quieren invertir acá. El problema era la estabilidad política. Con problemas de corrupción se hace más difícil hacer esas inversiones. Hay un detalle que siempre me llama la atención, es la espalda que Brasil, en forma general, da a los países latinoamericanos. Yo creo que nosotros tenemos una cooperación en América Latina, que es hecha con el pensamiento puramente económico. Eso crea una relación extraña entre hermanos. Yo defiendo que además de tener una relación económica y comercial, tenemos que tener una fuerte integración cultural, una fuerte integración para compartir conocimiento y tener una cooperación técnica. Cuando somos capaces de estar más integrados, se hace más fácil trabajar juntos cuando existe una identidad social, una identidad cultural. Es más productivo. Yo creo que es Brasil el que pierde más por distanciarse de Argentina, de Chile, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay y de todos los países hermanos, de Bolivia a Perú. Nosotros necesitamos una integración del punto de vista económico, pero precisamos por sobre todo de una integración cultural, porque es eso lo que va a hacer con que se faciliten los negocios. El Mercosur es una iniciativa importante para integrarnos más. Pero fue usado como un debate, un foro de debates ideológicos. Sí, era para haber sido implementado de una forma más efectiva y de una forma que al mismo tiempo nos fortalezca como un bloque económico, pero que no perjudicase las relaciones bilaterales que cada país puede ejecutar con otros bloques económicos, como es el caso de la Unión Europea y los Estados Unidos con la China. En fin, tenemos una cooperación importante con la China, como tenemos una cooperación importante con la India. En fin, creo que el debate se ha vuelto excesivamente ideológico y acabó debilitando el propio Mercosur. Obviamente, tenemos una región rica, una región importante. Somos solamente 500 millones de habitantes, detectores de la mayor parte de los recursos naturales importantes para superar la crisis que este ciclo está viviendo. Tenemos una gran cantidad de agua dulce, tenemos una gran cantidad de minerales, de florestas, de biodiversidad, una diversidad cultural increíble. Es necesario que hagamos un trabajo de cooperación, de integración y Brasil tiene que hacer eso. Una de las cosas que priorizaré en mi gobierno es el fortalecimiento de la democracia en América Latina para que esta nunca sufra ningún tipo de riesgo. Nosotros pagamos un precio muy alto en relación a las dictaduras. Las dictaduras no son buenas, ni de izquierda ni de derecha. Los demás países de América Latina tienen una mayor integración entre sí que con Brasil, que es quien pierde por no participar de este proceso. Yo en estos últimos años he visitado muchos países de América Latina y he conversado sobre todo esto. Tengo una buena relación con personas como Antonio Fajardo, quien es para mí una de las personas más promisoras de Colombia. Me gustan mucho las ideas de Bernardo Toro, que habla muy bien de la integración cultural de América Latina. Creo que Brasil puede liderar, siendo solidario y creando espacios de cooperación, como en la cuestión ambiental, que aún no fueron levantados en algunos países. Muchas gracias.